Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes en mi país? Bueno, me siento bien, la verdad. Un poco de tiempo que tengo aquí, me estoy acoplando poco a poco, y pues no, es una cultura totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado, pero bueno, en general me he sentido bien. ¿Algunas palabras en francés desde que llegaste? Cositas, cositas, ¿no? En francés es bien difícil, pero no. Más que todo, si lo leo, puedo entenderlo más, que es parecido al español. Pero sí, en general es muy complicado. Creo que en danés lo entiendes. Sí, eso sí lo puedo entender, no lo hablo, pero sí lo puedo entender, entiendes, pero estaba acostumbrado a países donde prácticamente solo se hablaba inglés, ahora aquí es un poco diferente, entonces, pues... aquí desafortunadamente no, el tema de los idiomas no es como en Dinamarca, Suecia, en Escandinavia, donde más tuviste que llegaste a Europa, donde, como decías, hasta un niño, un niño pequeño te habla en inglés, ¿no? No es así, pero... Yo sé que con el idioma avanzar, poquito a poco, porque en el campo, el fútbol es internacional y... No, pues... Siento yo que... Si fuese que estoy aquí, ya sea por un trabajo normal, sería más difícil, pero... En el fútbol, tampoco es que se ocupa mucho, ¿no? Lo básico dentro del fútbol, dentro del campo, lo que se ocupa es suficiente. Entonces, por ese lado estoy un poco más tranquilo. Y, desafortunadamente, en el último partido perdieron. Tuviste la oportunidad de meter tu primer gol en Francia. Te felicitamos por eso. Creo que para la confianza es importante. El equipo... Siento que el equipo no ha jugado mal, pero bueno, no se puede ganar. A nivel, creo, personal... Siempre el gol para un delantero también te pone más en confianza, ¿no? No, pues sí. Claramente, no. Pues, obviamente, estoy contento por... Porque empecé bien, la verdad. Empezar con un gol es... Siempre es positivo. Lastimosamente, no queremos sacar el resultado que buscábamos. Pero, bueno, en un personal, pues... Sí, tenía una confianza. Y, pues... No, el equipo no está en una situación ideal ahorita. Pero... Esperamos que al pasar de los partidos, vamos a salir de donde estamos. Y así, siento que... Cuando el equipo ya salga de la zona, va a ser todavía aún más fácil, ¿no? En los siguientes partidos. Entonces, seguimos trabajando para eso. Yo creo que... En Costa Rica, la gente... Te ve un poco como una incógnita. No lo saben como... Eh... La gente se pregunta quién eres. La gente se pregunta quién eres. Porque... No apareces mucho en medios de comunicación. No apareces mucho en... En redes sociales. Entonces... A veces me preguntan y... Algunas veces... Eh... Doe informaciones. Pero tú eres muy discreto. Así que... ¿Por qué... Eh... Tienes esa... Esa discreción que... Me parece una... Me parece algo... Positivo. Dentro de un mundo que... Que ha cambiado los últimos 10, 15 años. Porque la comunicación es... Es otra. Que es lo que hace que Mayron... Tiene... Esa... Esa discreción... Eh... Por lo menos hacia... Digamos... El público, los medios de comunicación... Y... Y la gente en general. Aunque... Evidentemente... Quieres que la gente sepa de ti. Pero... En un nivel... Controlarlo. No. Pero es... Es sencillo. No sé. Nunca he sido muy... Conmigo. Las redes sociales. El público. El público. El estudio. Tú también sabes que... No... No me gusta... Este tipo de cosas. Ni las entrevistas. Nada. No sé. No sabría decirte el por qué. Simplemente... Esa es mi forma. Ese soy yo. Y pues... No han decidido. No estar en redes sociales. Ni nada de eso. Pero... No... No hay una razón específica del por qué. En el cual. Sino simplemente es... O sea... Nunca me han gustado las cosas. Bueno... El es así. No hay mucha... No hay mucha explicación. El... Ya son muchos años en... En Europa. Muchos países. Culturas. Idiomas. Y... En tu opinión... Digamos con... Momentos buenos. Momentos... Más difíciles. ¿Qué hace... Que tú te mantienes aquí? Porque creo que... En tu generación... Eh... Digamos que el éxito ha sido diferente entre unos y otros. ¿Qué hace... Que tú sigues aquí en Europa? Porque al final... Eh... Todo futbolista... Suena con jugar en Europa. Eh... Te has mantenido en Europa. Eh... Te has mantenido en Europa. Siempre se aspira más, evidentemente. Pero... ¿Qué hace que tú... Te mantengas aquí? Y pienso que no has tenido... Desde los inicios... La exposición... Me parece mediática... Eh... De un futbolista que sala, por ejemplo, de un club grande... Eh... En Costa Rica... O... De una selección... Sub-20... En Mundial... Sub-17... ¿No has tenido todo esto, no? ¿No? ¿Cómo... ¿Cómo analizas eso? El... Porque estás aquí desde... Desde el año... Eh... 2014... Cuando empezaste... Eh... Ingresa con... Con... El Mister Gattuso, no? Mmm... No... Pues... La verdad es que como... Como siempre te lo he mencionado... Este... Mantenerse aquí... Por tanto, no es fácil... No es... Porque... O sea... Tal vez sería fácil si estás como... Has estado en... En equipos grandes... Y tal... Pero... No... En mi caso ha sido diferente... Y siempre ha sido como... Esa cena de... De Max... De... No sé... Independientemente... De la situación... Siempre trato de... Buscar algo positivo... Eh... Pues... Solamente han... Ha habido momentos... Bueno... Momentos malos... Pero... Mi lugar de mantenerme aquí... Sigue intacta... Desde... Desde que salí... Desde que salí... Y pues... Todavía espero... Poder mantenerme aquí... Por muchos años... Ojalá... Ojalá... Dentro del mundo... Eh... Parece cada vez más... Falso... Eh... Y... Donde... Muchos quieren las cosas rápido... Que tenemos que... Agradecer por la confianza... A nivel de... De la agencia... A nivel personal también... Porque... Yo creo que lo más importante... No son los contratos... Es la fidelidad... Es... Es... La... 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 La amistad... Porque evidentemente... Hay una relación profesional... Pero... Son tantas cosas... Eh... Cuando vas a jugar a otro país... Eh... Cambios de equipo... Es una relación que es diferente... Te queremos agradecer esa... Esa confianza... Pues... Son muchos años... No pues... Al contrario... No... Agradecerles... A usted y a la tía... De tu amenaza... Porque... Han sido... No sé... Creo que tengo... 11 años... O 10 años... De... De conocerte... Y... No sé... He tenido tu apoyo... En todo momento... Ya sea... Bueno... O malo... Y pues... Aparte... Como tú dices... De ser... En el ámbito profesional... Una amistad... Y una persona... En la... En la cual se pueda confiar... Porque... Hoy en día... Pues... Ser representado por alguien... Representa... Confianza... ¿No? Por... Por todo lo que representa... El fútbol... Y contratos... Y todo... Y pues... Ustedes siempre han estado... Ahí para mí... Pues... La verdad es que... Debería ser yo... Quien les agradezco a ustedes... Bueno... Es... Es... Muy... Esto es importante... Porque la gente... A veces piensa... Que es lo más importante... Para... Un agente... Son los contratos... O el dinero... A mí me paga mucho más... Un gracias... O este tipo de... De comentarios... Pero realmente... A mí me gusta... Tu... Tu... Tu carácter... Tu personalidad... Y... Vamos a estar... Siempre... Apoyándote... Evidentemente... Que representa algo especial... Que estés aquí en Francia... Por primera vez... Por tema... Profesional... Y te vamos a desear lo mejor... Yo sé que... Son muchas finales... Todavía... Que tiene el equipo... Cada partido va a ser una final... Ojalá puedas hacer... Goles... Aguilar al equipo... Las resistencias... Y que todos estemos contentos... Al final de año... Así que... De la temporada... Así que... Muchas gracias... Adiós... Adiós...